Música Guillermo pintó sus primeros cuadros de manera profesional en el año 1973 recuerda por esos tiempos los salones de agosto, la sociedad Amigos por el Arte y una generación que se trasladó a Bogotá para encontrarse con la modernidad, el arte y la cultura universal Los 70's, cuando comienzan los 70's me voy a Bogotá a estudiar arquitectura porque eran las únicas carreras que una persona como yo podía hacer y allá me encuentro con ese momento fabuloso que fueron los 70's y salir de la aldea a la gran capital, a Bogotá, a ver todo lo que era cultura cuando yo conocía escasamente el bambuco y los borrachos del páramo Su más reciente exposición la realizó en el restaurante Escarlata un espacio para que artistas se expongan entre amigos y muestren sus obras fuera del circuito de salas tradicionales de la ciudad se considera un exiliado de una generación que ya no volverá En los 80's maravilloso, es decir, es un momento en que el colectivo artístico de la ciudad se siente en que el mismo establecimiento se muestra fin a ese movimiento pero en los 90's cambia todo, ya hacia mediados de los 90's la misma economía del narcotráfico que voltea a este país de pieza a cabeza y que acaba realmente con la coherencia o con cualquier coherencia histórica que pudiéramos tener La exposición recoge obras que no había mostrado en la ciudad con algunas de sus más reconocidas y que han estado en diferentes salas del país Su tema es la soledad, los objetos y la preocupación por el arte y la cultura popular pero siendo estudiante de arquitectura en la Universidad de los Andes de Bogotá conoció al pintor universal que lo inspiró con mayor frecuencia En ese momento enamorado de Van Gogh y de su obra absolutamente descrestado pues como podíamos decir en ese momento y decido ser artista definitivamente vuelvo a la arquitectura mucho tiempo luego de traer mis primeros cuadros, la familia no admite que yo se me ocurra pues siquiera pensar en ser artista plástico me quedo otros 4 o 5 años en arquitectura hasta que vuelvo y salgo de la universidad a montar mi taller definitivamente y asumir la vida como lo había decidido Muy influenciado por los impresionistas en esta exposición mostró su proyecto más ambicioso la reinstalación de la iconografía de Vincent Van Gogh obras muy coloridas y de gran formato que buscan evocar al pintor holandés Ya de varios años para acá ha sido como la reinstalación de toda esa iconografía van Goghiana de su silla de arles, de su cuarto, de su cama, del campo de trigo, de los cipreses, de sus noches costelares es como reinstalar esas pinturas, esas temáticas en nuevos enfoques, en nuevas visiones como detrás de las huellas del maestro de Vincent Van Gogh Guillermo Costaín seguirá pintando y evocando en su trabajo ese arte universal que siendo muy joven vivió junto a otros de su misma generación en su recorrido de la provincia a la capital que le guarda la obra 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 que le guarda la